Pues la verdad es que no he tenido la oportunidad de correr en Portugal, pero siempre me han dicho que van todo el día a tope, que no es como el ciclismo profesional que aprietan al principio y al final, sino que van siempre a tope y pues está un poco complicado pasar a profesional en España y entonces nos tenemos que buscar un poco la vida y cuando piensas en Portugal, la primera imagen que tengo es FAPEL. Para mí es el mejor equipo que hay y de hecho el año pasado era la principal opción para mí y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Bueno, yo soy de disputar todas las carreras que corro, me gustan todas las carreras, intentar hacer lo mejor posible e intentar dar todas las máximas victorias al equipo. La verdad es que cualquier carrera para mí son iguales y quiero ganarlas todas con el equipo.